Cuando desperté, ahí estabas tú, la bonita mujer con la que soñé Le vestí la piel, sus labios meté, y en su corazón ahí me refugié La del corazón, la de hoy por vos, y si canto yo, canto para ti Mi vida entera, toda te lo doy, ya no tengas miedo, yo aquí estoy Tu poeta y tu verano, el silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor, volvés primera Me conoces bien, siempre te amaré, aunque se moriré, yo allí estaré Será tu poema, tu razón de ser, tú serás mi reina, mi única mujer Tú serás mi alien, tú serás mi Eden, mi eterno romance, un confidente fiel Niña consentida, amor de mi ser, agua de este río que yo beberé Tu poder y tu verano, el silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor, volvés primera Tu poder y tu verano, el silencio de mi voz El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor, volvés primera Soy un niño enamorado El diseño de mi plantado, consentida, mariposita, prisionera, ese amor que no se rinde Que no se rinde Nunca me cansaré de amarle Solo le pido a Dios del cielo Que me haga mejor para ti Que me haga mejor para ti Que me haga mejor para ti Que me haga mejor para ti